Sí, la verdad que sí, venimos con muchas ganas, muchas ilusiones de hacer las cosas bien. Para eso tenemos que hacer una muy buena pretemporada para poder hacer un muy buen campeonato. ¿Qué es lo que está esperando el profesor Olivieso? ¿Hay nuevas incorporaciones en el equipo, nuevos jugadores que van a ir de a poquito sumando al All Weas Ready? Bueno, la verdad esa pregunta tendría que hacerle él, no a mí. Nosotros venimos acá a sumar, a tratar de hacerlo mejor. Lo que nos pida él y bueno, esperemos poder estar todos para sumar. ¿Llegan con toda la fuerza para este nuevo campeonato? Sí, la verdad que sí, después unas ocasiones de disfrutar de la familia. Uno viene siempre con muchas ganas, así que bueno, con todas las pilas puestas para lo que va a ser este torneo. ¿Qué desmarco este torneo? Va a empezar de cero, ¿no? O sea, el equipo tiene toda la ilusión de quedar campeón ahora, no interesa de estar acumulado. Sí, nosotros tenemos un sueño, ¿no? Ojalá se forme un buen grupo, sabemos que van a venir jugadores nuevos, como pasa en todos los equipos, ¿no? Y que todos tengamos el mismo objetivo, podamos plantearnos el mismo objetivo y bueno, podamos conseguir algo y tratar de seguir haciendo historia con el club. Marcos, a nivel personal, ¿qué meta te trazaste? Ah, esos son sueños que uno tiene, ¿no? Tratar de superarme día a día, ser mejor persona y bueno, tratar de hacer más goles de lo que hice el campeonato pasado. Creo que el equipo acabó jugando demasiado bien el torneo Apertura. ¿Cómo ves para este inicio al equipo? No, para eso se va a tener que, como dije recién, hacer una muy buena pretemporada, hacer las cosas bien. El campeonato pasado cometimos muchos errores, esperemos no volver a cometerlo, pero bueno, para eso, para mejorar todas esas cosas, todo es con trabajo. La experiencia ya es un factor muy fundamental, ya se tuvo esa experiencia en el primer torneo para corregir las cosas negativas y poder salir casi en todos los partidos invictos aquí en Villingenio. Siempre uno va a mirar las cosas negativas, ¿no? Pero hay veces que hasta las cosas positivas hay que corregirlas, hay que seguir mejorándolas, no hay que conformarse con nada. Así que bueno, espero que este campeonato nos vaya mucho mejor que el campeonato pasado y podamos entrar a alguna copa. ¿Va a ayudar mucho tener partidos amistosos en esta pretemporada? Sí, más que todo va a ayudar a hacer la preparación física, hacerla bien, estar bien preparado, porque creo que el campeonato pasado eso nos costó un poco, por eso pagamos errores, así que bueno, nada, tratar de sumar y hacer lo mejor posible en esta pretemporada. ¿Ya les avisaron que la pretemporada va a ser en Argentina? Nosotros recién llegamos hoy, vamos a ponernos a disposición de la dirigencia del profesor y bueno, a ver qué nos dicen, ¿no? Pero nosotros tenemos que estar preparados para lo que nos digan, para eso estamos acá, para trabajar. Nuevo preparador físico, ¿tú ya lo conoces, Marco? Sí, tuve la suerte de tenerlo, el profe Nordio en Espro, hoy es muy buen preparador físico, así que nada, trabajarnos.